El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las y los habitantes de Sonora de 18 a 39 años a vacunarse contra COVID-19 como parte del operativo especial de inmunización que se lleva a cabo en municipios de la frontera con Estados Unidos para reabrirla y reanudar las actividades económicas. Que todos se vacunen es voluntario, pero hay que tomar en cuenta que es muy importante protegernos, expresó en conferencia de prensa matutina. Destacó que gracias a la vacunación de las personas adultas mayores en México disminuyeron las hospitalizaciones y defunciones entre este sector de la población por coronavirus grave. La reducción de los fallecimientos es algo que nos llena de satisfacción. Se ha logrado, aún con los rebrotes que se están dando en algunas partes que no son alarmantes, no aumenta el número de fallecidos. Eso es muy bueno. La gente mayor afortunadamente ya está vacunada, ya está protegida, se está hospitalizando menos y repito, lo que más debe darnos tranquilidad es que están perdiendo la vida menos adultos mayores. Entonces, si ayuda la vacuna, explicó el mandatario federal. Adicionalmente, señaló, existen avances en el conocimiento sobre los diferentes tratamientos para la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. El jefe del Ejecutivo exhortó a la población a continuar los cuidados a nivel individual y colectivo para prevenir contagios. Dijo que es necesario mantener precauciones de manera simultánea a la vacunación, la cual se pretende concluir en octubre con la aplicación de la primera dosis. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya inició la vacunación en cuatro municipios fronterizos de Sonora. El sábado se trasladaron las dosis excedentes de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson de Baja California a San Luis Río Colorado para ser aplicadas en dicho municipio, Puerto Peñasco, Altar y General Plutarco Elías Calles, Sonora. Durante cuatro días se colocará la dosis única a 93.395 personas. En una primera etapa se instalaron seis centros y participan 52 células de vacunación. A partir del jueves primero y el viernes 2 de julio, las brigadas integradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las Secretarías de Salud de la Defensa Nacional de Marina de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional continuarán esta labor en Santa Cruz, Naco, Cananea, Saric, Caborca, Nogales y Agua Prieta. Ahí se protegerá a la población con dosis de la vacuna Pfizer. El presidente López Obrador indicó que en la frontera norte se aplican vacunas autorizadas por el gobierno de Estados Unidos porque no queremos problemas, pero es indebido. ¿Cómo no permitir la vacunación con CanSino, Astra o Sputnik? Consideró que es incorrecto. Solicitó a la Organización Mundial de la Salud pronunciarse sobre la restricción impuesta por parte de algunos gobiernos para que los viajeros ingresen a sus países en función de la vacuna que hayan recibido. Si hay una vacuna que tiene un reconocimiento científico sea desacreditada por un gobierno y que no se permita al que se vacunó con este tipo de vacuna entrar a un país, eso está muy mal, pero así suele pasar con los organismos internacionales, que les falta definición, apuntó el presidente. Participaron en el diálogo con representantes de los medios de comunicación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y los secretarios de Salud, Jorge Alcocer Varela, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.